¡Suscríbete! A quienes piden más transparencia. Esto es Reportajes Tele13. Creo que es un tema político interno dentro de la organización de bomberos porque hay una situación de algunos dirigentes que no están de acuerdo con la gestión que se está realizando. Mi salida parte de esa base. Muchos dicen, oye, un error, un error, claro. Sí, fue un error. Pero una situación que lamentablemente las personas que prepararon la rendición no lo hicieron de acuerdo a lo que estaban haciendo y tampoco lo hicieron de mala fe. Durante los últimos días, los directivos de la Junta Nacional de Bomberos se han enfrentado a una serie de cuestionamientos derivados precisamente de este supuesto error administrativo. Una doble rendición que podría haber implicado el eventual desvío de fondos públicos para fines desconocidos. Había ahí un diferencial de 3.600 millones de pesos mal imputados que mucha gente decide, bueno, ¿y dónde están esos 3.600 millones de pesos? Es una cifra mal imputada. Por lo tanto, se redujo, se eliminó esa rendición por errónea y se, verdad, rindió correctamente con la factura. Buena parte de los antecedentes relacionados con este caso se ventilaron en sesiones de la Comisión de Emergencia, Desastre y Bomberos de la Cámara de Diputados, donde además se consultó por el déficit que presenta la institución, que según su presidente es mucho menor al que se expresó en una de sus sesiones. Nosotros tenemos un flujo presupuestario anual que nos permite ir pagando, pero necesitamos un crédito bancario del orden que estamos estudiando, pero no de 9.000 millones de pesos, sino que menor, para poder enfrentar los pacos que se nos vienen este año 2021. Aquel es el contexto que en paralelo motivó la revitalización de movimientos en favor de más transparencia al interior de la Junta Nacional y sobre todo de distintos cuerpos de bomberos del país, con voluntarios que por denunciar presuntas irregularidades aseguran haber sido sancionados por las autoridades regionales o locales. Eso ocurrió, por ejemplo, en Los Ángeles. Aquí, otro caso de doble rendición fue detectado en medio de una auditoría realizada hace cuatro años. Mire, esto coincidentemente a lo que está pasando hoy en la Junta Nacional, está bajo la firma y visado por don Raúl Busto, quien en ese entonces era el secretario general de la Junta Nacional y don Miguel Reyes. Esto siempre estuvo en antecedentes de ellos. Lo raro es que no se hizo nada. Más allá de los montos involucrados, lo que ocurrió posteriormente da cuenta de una práctica que parece ser reiterativa al interior de bomberos. El escarnio y la sanción hacia quienes piden transparencia. Uno de los directores me dice a mí, ¿qué quiere conseguir usted con esto, director? ¿Qué busca conseguir con esto? Y yo dije, transparentar y entregarle la información a los voluntarios del Cuerpo de Bomberos. Y otro director me dice, con estas palabras, de que nosotros no tenemos por qué transparentarle nada a nadie. Lamentablemente, cuando llegó esta auditoría, este informe, se mantuvo entre cuatro paredes, en un cajón, guardado con mucho celo por el señor Arángui. Y fue parte de las primeras discusiones que tuvimos y diferencias que tuvimos en cuanto a que esto debía ser transparentado, porque eso es lo que se había pedido. Héctor Rivera era comandante. Afirma que parte del trabajo en ese rol es conocer los estados financieros de la institución. Pero al momento de solicitar esos datos, su carrera como voluntario comenzó a verse afectada. Se me ha atacado, se me ha denostado, se me ha insultado en reuniones oficiales por parte de miembros del directorio general. Y por tanto, aquí esto es una conducta enquistada del directorio general hacia ciertos voluntarios que tienen las actitudes de buscar transparencia y de buscar que esta situación se explique al voluntariado peso a peso que maneja el Cuerpo de Bomberos y cómo se gasta ese peso a peso. Según quienes realizan esta denuncia, aquella observación nunca fue aclarada hacia el resto de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles. Lo curioso es que parte de la recomendación que realizaba el auditor era presentar estos antecedentes al Ministerio Público. Pero el superintendente decidió no hacerlo. ¿Por qué? Pudimos encontrar todos los documentos. Había un desorden, sí. Había un desorden, había falta de prolegía, sí. Pero aquí no hubo que alguien se llevó la plata. Encontramos incluso, apareció una cajita por ahí con facturas que nos permitió subsanar todas las observaciones que tenían. Pero a juicio de los denunciantes, que incluso presentaron recursos judiciales para revertir procesos sancionatorios de bomberos en su contra, lo grave de este caso es la falta de transparencia y el hostigamiento a los voluntarios que exigieron antecedentes. El bombero que está en la calle, el que está pidiendo una colaboración, el que está haciendo una colecta, el que sale a vender rifas, no tiene por qué pagar el pato de estas malas prácticas. Pero creo que con esto va a marcar un precedente a que muchos bomberos de toda la institución van a empezar a denunciar y van a empezar a hablar. Quizás todavía tienen miedo, pero yo también los invito a que denuncien, a que cuenten su verdad. Y esa decisión es la que también mueve a Evelina Astorga, voluntaria honoraria de la tercera compañía del cuerpo de bomberos de Quillón, que hoy vive un proceso que la tiene fuera de la institución, precisamente por hacer públicos antecedentes donde se cuestionaba la probidad de algunos directivos de la corporación. Entonces empecé a hacer las denuncias con respecto a situaciones de campañas económicas que no estaban siendo rendidas, entre esas las campañas que se realizaban en la tercera compañía, llamadas Campañas del Sobre. Realizamos esta entrevista en las afueras de las dependencias del cuerpo de bomberos, un lugar al que ella tiene prohibido ingresar. Solo se acercó aquí cuando pudimos acompañarla. Vive con temor por las intimidaciones y maltrato que dice haber recibido de una de las autoridades bomberiles. A esa persona también la conoceremos dentro de algunos minutos. Y finalmente lo que yo estoy pidiendo es que se transparente toda esta situación. Entonces la persecución viene por las campañas depositadas a la cuenta del director, por las campañas económicas que jamás se han rendido, por lo menos de los balances del 2017 al 2019, porque en el 2020 hay una rendición de 800 mil pesos. Y nosotros sabemos que en una campaña económica son varios millones de pesos que se rindan. Estos son los mensajes que vecinos de Quillón le hicieron llegar para sustentar esa denuncia. En ella, el director de la tercera compañía del cuerpo de bomberos, Alejandro Escobar, pide depósitos en su cuenta personal, argumentando que la compañía no tiene personalidad jurídica y por tanto no puede tener cuenta institucional. Es un grupo de WhatsApp, donde uno de los integrantes cuestiona el depósito, pero lo terminan tachando de desconfiado y problemático. Y fui por conducta regular, hablé con el presidente regional, hablé con el presidente nacional, todos me dijeron, es que no podemos hacer nada porque los cuerpos bomberos son autónomos. Y en esa oportunidad, cuando empecé a denunciar, a mí me expulsaron sin derecha a nada. Intentamos obtener la versión de los presuntos involucrados en estas denuncias. Esto fue lo que ocurrió. Quien niega la presencia de Alejandro Escobar en el edificio es Álvaro Troncoso, intendente de la tercera compañía del cuerpo de bomberos de Quillón, según Evelyn, la persona que ella acusó de maltrato. ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? ¿Por qué reacción así? Desde el interior de la puerta nos dicen que no puede hablar por instrucción de su abogado. Pero salgamos y conversemos afuera. La denuncia sobre la campaña de recaudación de fondos dirigida a una cuenta personal en Quillón motiva otro cuestionamiento que de manera reservada nos entregan voluntarios de bomberos de la sexta región. Y tiene que ver con una empresa que durante casi 30 años colabora con la captación de socios de distintos cuerpos de bomberos del país. Chile Dar gestiona el trabajo administrativo y en terreno para quienes desean realizar aportes a bomberos. Gracias a esta labor, los voluntarios pueden acceder a financiamiento para sus elementos de protección, mejoras de cuarteles e incluso la adquisición de material menor. No está en duda la relevancia de la colaboración para el trabajo bomberil. Lo que critican los voluntarios que contactaron a Reportajes Tele13 es el costo de esa gestión. Según un contrato al que pudimos acceder, esta empresa cobró el 17,5% de lo recaudado a un cuerpo de bomberos. Usaremos este antecedente para el siguiente ejemplo. En 2018, el cuerpo de bomberos de Ñuñoa, según su información oficial, recibió cerca de 600 millones de pesos gracias a donaciones gestionadas por esta empresa. En este caso, si el contrato fuera similar al antes mencionado, Chile Darra estaría recaudando más de 100 millones de pesos, un monto que permitiría la compra directa de 740 cascos para voluntarios. Nosotros, al igual que cualquier empresa, cobramos por nuestros servicios. Nuestros costos son variables en base a la recaudación efectiva y van en un monto entre el 5 al 18% dependiendo de los servicios adicionales que quiera solicitar cada cliente. Pero hay un antecedente que es el más cuestionado por otros voluntarios. Tanto Aldo Duche como Eugenio Velasco, los fundadores de esta empresa, la crearon cuando vieron la necesidad de mejorar los sistemas de donación a bomberos durante la década de los 90, siendo ellos voluntarios de la primera compañía de Santiago. Fuera de cámara indican que los montos que ellos cobran por sus servicios están relacionados a sus gastos operacionales y la inversión tecnológica necesaria para llevarlos a cabo. Sus oficinas están en la Torre Santa María en Providencia y hoy atienden a decenas de instituciones que se financian sobre todo en base a donaciones y de alguna manera sus honorarios se obtienen de esos montos. Pero en ninguno de esos cuestionamientos realizados por voluntarios la Junta Nacional de Bomberos reconoce injerencia. De hecho, en más de una ocasión se ha utilizado como argumento la autonomía de cada cuerpo de bomberos para deslindar responsabilidad sobre situaciones que incluso podrían tener carácter de delito. Hoy, la Junta arrastra un déficit que los mantiene evaluando opciones para subsanarlo. Por eso, los propios voluntarios hacen hincapié, por ejemplo, en el gasto en viáticos y bonos para el personal rentado. Están en una crisis y de alguna manera son dineros que podrían quizá ahorrarse. No sé. Sí, no, le digo, primero el monto al frente de lo que nosotros entregamos para esto. Los beneficios que tienen para nosotros esas comisiones en el extranjero son inmenso en el sentido del rédito en cuanto a la operatividad. La Junta Nacional de Bomberos destinó al 2019 más de 100 millones de pesos solo por concepto de viáticos entre los directivos de la institución. La escala interna de viáticos queda claro que el directorio nacional recibe hasta cinco veces más que un voluntario que asiste, por ejemplo, a una capacitación en el extranjero. Y lo curioso es que pese a ser fondos públicos en la Junta Nacional de Bomberos los viáticos superan tres veces a los que según la normativa se entregan en la administración del Estado. El monto es un tema que se fija el directorio, no este presidente, lo fija el directorio y han habido muchas discusiones en cuanto a su itemizado y al final se llega al itemizado que todos conocen. Para la presidenta del Consejo para la Transparencia lo que ocurre en Bomberos es un ejemplo de una institución para la cual debieran existir más herramientas de fiscalización. Es necesario generar respecto a este tipo de instituciones obligaciones que permitan abrir también las puertas a la ciudadanía sobre todo porque se cumple un rol muy importante y muy fundamental para la sociedad. De hecho, según el propio exgerente nacional la Junta funciona tal como ocurriría con una empresa pero con recursos limitados para mantener remuneraciones acorde al mercado. Por eso, en esta institución se entregan bonos de hasta una renta mensual al año. ¿Cómo se explica esa situación? ¿A qué responden esos bonos? Bueno, esos corresponden igual que a cualquier otra empresa. Hay bonos de responsabilidad, hay bonos de desempeño también que lo usa normalmente la empresa. la Junta Nacional de Bomberos es una empresa que gestiona servicios para los bomberos. Para quienes componen bomberos los cuestionamientos en torno a la institución podrían afectar la percepción del público. Según la última encuesta CADEM se mantiene como la mejor evaluada. Los voluntarios que aportaron antecedentes para este reportaje afirman que mucho de lo que al interior de compañías y cuerpos de bomberos ocurre suele quedarse ahí. indican que sus denuncias no buscan dañar la institución sino que demostrar que los chicos buenos son mayoría.